Ocurrió en Floresta un motoquero que llega, estaciona en la vereda y sale una vecina. Decía, no podés estacionar acá, ¿por qué tenés que dejarlo acá? Y ahí comienza toda una discusión, ahí estamos viendo las imágenes, la discusión. La mujer que le dice, ¿por qué tienen que dejarlo siempre acá, todas las motos? Y ahí siempre las mismas discusiones de siempre. Los vecinos que no quieren que estén estacionados sobre la vereda, sobre en las puertas de sus casas y los motoqueros que insisten, insisten y dejan ahí en cualquier lado. Ustedes van a ver ahora, la imagen ahí se pega, ahí comienza a pegarle y le pega a la mujer. Tremendo, estamos allí, estamos en el lugar, estamos con Cristian García. Cristian, buenos días. ¿Qué tal Marisa? Buenos días. Y estamos con Claudia, que es la víctima, que hoy en día tiene mucho miedo, que cuenta con botón antipánico, también la justicia dispuso una perimetral para este agresor de 65 años. Miren cómo está ella, ¿no? Recuperándose después de semejante golpe. Bueno, Claudia, contámos un poquito para aportar más allá de lo que se ve en las imágenes claras del video. ¿Qué pasó? Bueno, yo iba caminando y para hacer las compras paso por la puerta de una gomería de motos, donde ponen motos en la vereda del lado izquierdo y del lado derecho, bueno, quedan un espacio. Y había gente. Entonces costaba pasar a cualquier persona, tanto de allá como de acá. Bueno, yo salteo a una persona, dos a tres, y justo el tres era este señor. Que cuando pasó, casi que nos rozamos, bueno, yo seguí caminando y dije, uy, me tienen harta con ocupar la vereda así, algo así. Algo genérico, no hacia él. No, 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 no. O sea, aparte lo dije de espaldas, de espaldas. Y seguí caminando. A lo que él se hizo cargo de lo que no le correspondía y dice, ¿y qué sos la dueña de la calle? Conchuda, anda a lavar los platos, hija de puta. Yo seguí caminando, siempre de espaldas a él. Bueno, seguía diciendo una cierta de barbaridades, insultos, insultos misóginos, insultos contra la mujer. O sea, barbaridades terribles, terribles. Y bueno, nada, me enojé, me enojé. Y volví, volví hacia él y lo empujé. Cuando yo lo empujo, él me agarra de acá, así, con mucha fuerza, me levanta, ejerciendo una fuerza terrible, pero terrible. Y yo dije, me mata, me mata. Y nada, me agarró mucho miedo y en una fracción de segundo dije, no la cuento, no sé, algo así. Cuestión que él me quería dar vuelta, me quería dar vuelta, y hacía fuerza y me quería dar vuelta, me quería dar vuelta, porque él me tenía así, frente a frente. Bueno, cuando logra darme vuelta, era para ponerme así para acá y hacer lo que hizo, tirarme en el piso como si fuese un saco de papas, algo así. ¿Qué vemos con moretones, con vendaje? Contame todas las lesiones que tenés. Terrible, terrible lo que me hizo este tipo. Tengo un esguince, bueno, tengo los dedos lastimados, obviamente. La rodilla también izquierda, también muy lastimada, que me hace renguear, me impide caminar. ¿Y vos piste la cara contra el piso? La cabeza. Yo reboté con la cabeza y todo esto fue producto de la fuerza que hizo, que se ve que también me cortara con todo lo que hay con la vereda. Y tengo un desplazamiento de columna. Muchas gracias, Claudia. De nada. Hasta ahí la palabra de la víctima. Además, hay un daño económico, ¿no? Porque ella trabaja como cuidadora de adultos mayores, cobra por hora, lamentablemente hoy en día no puede hacer su tarea y debe cumplir con las obligaciones. Por ejemplo, pagar el alquiler de su casa. Bueno, Cristian, la verdad que estábamos escuchando el relato de esta mujer y que seguramente hay muchísimos detalles más, justamente lo que vos bien decías, todo el tema económico. El golpe y lo que dijo él, ¿no? Son muchas cosas. Quiero que se queden ahí porque en un ratito nada más, todo este tema, y vamos a seguir escuchando la Claudia, lo vamos a seguir escuchando en el programa en todas las tardes porque nosotros ya no tenemos demasiado tiempo. Cristian, así que te pido que te quedes ahí para que sigas en el programa después que comienza a las 2 de la tarde. La verdad, escuchar el relato, la agresión de esta persona, la verdad que fue terrible. Lea. Gracias.